Puebla, fueron retirados los restos del helicóptero Augusta, donde perdieron la vida la gobernadora Marta Erika Alonso, el senador Rafael Moreno Valle y otros tres tripulantes. El viernes por la tarde-noche, tras el arribo de los peritos internacionales contratados por el gobierno federal para que emitieran su dictamen sobre la caída del helicóptero Augusta, se hicieron las labores de retiro de los restos de la aeronave. Canadá apoya en investigación al lugar arribó una unidad de mudanza y una grúa. Que empezaron a laborar para el retiro de las partes del helicóptero que quedaron en los terrenos de cultivo conocido como, tiros largos, del municipio de Coronango. De acuerdo al responsable de la Fiscalía General del Estado, Gilberto Higuera, quien concedió entrevista en el lugar de los hechos que ocurrieron el pasado 24 de diciembre, donde perdieron la vida Marta. Erika Alonso y Rafael Moreno Valle, destacó que la presencia de los peritos canadienses formaban parte de la investigación profesional. Para saber las causas del desplome de la aeronave. ¡Suscríbete al canal!